...y se lo podemos decir en su cuerpo, si es verdad... ...metieron y hicieron malborotar el toque, le llegaron a las operativas para que después... ...dile al gorro que también nos van a entrevistar... ...ven pa' acá, copichi... Cuando fue el toque, mis hijos tuvieron que emigrar de aquí... ...ya no nos daban para el sostenimiento de la casa... ...que fueron al estar de Tabasco... ...de hecho, ya se quedaron ya... Mi papá trabajaba en un barco camaronero... ...mi papá antes venían ellos por viajes... ...pegaban 10 días, 15 días... ...traían 4 o 5 toneladas de camarón... ...ahorita ya no salen al mar a pescar ellos también en los barcos... ...porque ya no traen nada... ...se alcanzó, agarrarán unos 400, 500 kilos... ...por 20, 25 días que se van a viajes ellos... ...crean un clima de inseguridad en la colonia... ...en el balneario principalmente... ...no han habido apoyos... ...incluso han habido trabas muchas veces... ...comentábamos hace un momento... ...que por el desarrollo de la industria petrolera... ...se ha visto afectado el turismo en Carmen. Es difícil evaluar la situación de... ...un derrame de petróleo... ...en comparación con... ...los beneficios que da el petróleo... ...a la humanidad... ...ahorita es inconcebible... ...vivir sin petróleo, hasta este momento. Soy estudiante de ingeniería petrolera... ...soy de aquí de Carmen... ...mi familia es de aquí de Carmen... ...mi papá ha trabajado por muchos años... ...en Pemex... ...y aún así no estaba enterado... ...de la situación del derrame de petróleo... ...que hubo en la plataforma Stock. Como dicen por allá... ...mando para... ...vamos... ...fuerte el aplauso, ánimo todos. Música... 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 ...